Gracias, señor presidente. Estamos aquí, ya ha transcurrido bastante tiempo, tratando un tema que es vital para nuestro país, como es la reestructuración de parte de la deuda, en este caso los títulos bajo jurisdicción extranjera, bajo legislación extranjera, y que es la necesaria sostenibilidad, que no es otra cosa que poder pagarlo. Estamos aquí también en razón de las atribuciones que nos da la Constitución Provincial, la Constitución Nacional, en su artículo 75, inciso 7, que expresa que todo lo referido a la deuda también es competencia del Congreso. Y he pedido la palabra, señor presidente, y seguramente no voy a ser lo suficientemente creativo, porque han habido muchos exponentes, muchos disertantes que con mucha claridad han expuesto sus puntos de vista. Pero creo que para mí, en lo personal, es una obligación moral, ética, una correspondencia, una decisión política del actual presidente Fernández de hacer pasar esto por el Congreso. Entonces, en correspondencia a eso, y ante un periodo de dos años que he llevado acá, y dos años en el que, como decía el presidente, el expresidente Macri, pasaron cosas, pasaron muchas cosas, y no se debatió. Y como senadora no pude participar de un debate con mis padres sobre temas tan importantes, tan determinantes y tan condicionantes para el presente y para el futuro del país. Así que celebro la actitud de este gobierno, una actitud federal, porque en este Congreso y en esta discusión también se cruzan las visiones de las provincias, las visiones de la situación de nuestras economías regionales. He escuchado atentamente a quienes han disertado, a quienes me han antecedido, y no voy a historizar sobre la deuda. Hay quienes lo han hecho muy bien, que nos han dado una clase magistral sobre desde cuándo este país viene endeudándose. Pareciera que hay cierta adicción a tomar deuda. Pero yo creo que más allá de ver a este país como un adicto, entre comillas, a tomar deuda, de verlo casi natural, he escuchado decir que todos los gobiernos se han endeudado, y de ver casi en forma natural, o decir que la deuda siempre es por el déficit, creo que hay que leer entre líneas la letra chiquita y ver que detrás de cada deuda y detrás de cada ofrecimiento hay un mecanismo del capital global que muchas veces, o diría casi en todas las veces, en connivencia con ciertas élites locales, han buscado pingües ganancias para determinados sectores, y que la teoría del derrame fue derrame de pobreza, de miseria y de una sociedad cada vez más empobrecida en todos los aspectos. Decía yo que quienes nos ofrecen las deudas y quienes nos tentamos rápidamente a endeudarnos ante los problemas que como país podemos tener, obedece también a ciertos mecanismos, decía recién, y a ciertas estrategias que responden a este mundo global donde las grandes corporaciones ya traspasan a veces el Estado, cuando el Estado, cuando no, el Estado o quienes están frente al Estado son cómplices también de esas negociaciones. Y siempre hubo pretextos y motivos para ofrecer y para aceptar la deuda. Pero yo diría, y para no irme tan atrás, porque insisto, quienes han historizado y se han ido hasta la época de Rivadavia lo han hecho con una claridad palmaria, yo diría y me detendía en 1976, al periodo de 1981, periodo de dictadura cívico-militar. Y el pretexto eran los excedentes del petróleo, ¿no? Había excedentes y había que ubicarlos y Argentina ahí se endeudó. ¿Dónde fue esa deuda? Hasta el día de hoy no lo sabemos. No fue a la industria, no fue a vivienda, no fue a salud, no fue a enriquecer este país y a producir el desarrollo que las generaciones de este momento y las actuales y las futuras nos deberían haber conferido. Después tenemos del 81 al 92. La estrategia fue generalmente estatizar las deudas privadas. Entonces, el Estado se quedaba sin recursos y debía endeudarse. Desde el 93 hasta el 21 creo que es el momento más salvaje porque si hay estadios del capitalismo creo que el actual es el más salvaje, es el más antisocial, es el que rompe las tramas sociales, es el que apela a un individualismo exacerbado y eso nos hace como ciudadanos y como pueblo más indefensos. ¿Qué es la apertura, no es cierto, a los capitales para la especulación, para que salgan nuestros ahorros? De quienes, estrategia, de las cuales se aprovechan círculos muy limitados y no así el pueblo argentino. Y esto se repite nuevamente desde el 16 hasta el 19 en estos últimos cuatro años donde además está decidido y no es natural esto de que nos endeudemos y no es natural tampoco que se juegue a la bicicleta financiera dejándonos como estamos ahora. Ahora, guste o no, decía el general Perón, la realidad es la verdad y los gobiernos peronistas, los gobiernos populares, a quienes se dice que porque son populistas son demagogos, bueno, cuántas atribuciones son los que han encarado siempre el pago de la deuda. Y para no historizar solo basta recordar lo que hemos pasado, ¿no es cierto?, el desendeudamiento en los últimos 12 años del gobierno tanto transcurrido por Néstor Kirchner como de Cristina Fernández Kirchner, hoy actual vicepresidenta de la Nación. Datos muy escuetos. Durante esos 12 años se trabajó en un proceso, como decía recién, de un desendeudamiento inédito para un país latinoamericano, un país emergente. La proporción de la deuda pública en relación al PBI cayó 166% en 2002 a menos del 43% en 2014. En el 2002, más del 95% de la deuda estaba en manos del sector privado y agencias multilaterales. En el 2015, ese porcentaje se había reducido a menos de la mitad, representando solo el 16,5% del Producto Bruto Interno. Estos son datos que reflejan el esmero de un gobierno y que se puede atravesar un proceso de desendeudamiento sin sacrificar al pueblo. Ya lo decía, recién leía en las redes que el Papa decía o dice que no se puede esperar un pago a costa de sacrificios enormes. mientras se hacía el desendeudamiento, el país creció, la ley de educación, digo, a través de la ley de educación y del financiamiento de la ley de educación hubo recursos para solventar para más edificios, el programa de 2.000 o más de 2.000 escuelas. Bueno, ¿cuántas cosas? Sería muy largo, pero hagamos un pantallazo ligero y vamos a ver cuántas escuelas, cuántos hospitales. Yo que vengo de una provincia y que he sido intendente en esa época de un departamento, logramos cosas que en la historia de ese departamento no se habían logrado, como tener hospital, tener SIC, tener nuevas escuelas, tener Netboot, tener el plan Remediar, cuántas cosas. O sea que cuando hay voluntad política, decisión y vocación, las cosas se pueden hacer. Bueno, y después vino esos fondos buitres que quedaron ahí. No es cierto, fuera de lo que se pudo arreglar y que realmente nos dieron mucho dolor de cabeza, pero después de eso, Argentina impulsó con otros países la resolución general en la Asamblea de las Naciones Unidas que luego fuera aprobada por este Congreso. Y permítame, señor Presidente, leer, son nueve principios, soy consciente de las horas que llevamos discutiendo, pero voy a leer tan solo el primer principio que creo que sustenta plenamente lo que hoy estamos debatiendo, lo que hoy estamos discutiendo. Este principio dice lo siguiente, un Estado soberano tiene derecho en el ejercicio de su facultad discrecional a elaborar sus políticas macroeconómicas, incluida la reestructuración de su deuda soberana, derecho que no debe verse frustrado ni obstaculizado por medidas abusivas. La reestructuración debe hacerse como último recurso, preservando desde el inicio los derechos de los acreedores. Bueno, obviamente, este principio no se tuvo en cuenta en el gobierno que terminó el 9 de diciembre, se definió en forma unilateral, no solamente el monto, sino los tiempos del pago de la deuda son insostenibles. Es aquí el motivo por el cual hoy estamos presentes, ¿no? En consecuencia de eso se trata que nuestro Estado, nuestro país, a través de su gobierno y de quienes se encargarán de reestructurar parte de esta deuda y después el resto puedan establecer las reglas necesarias, reglas claras, reglas predecibles, reglas transparentes para poder pagar porque esa es la voluntad, pagar una vez más el justicialismo se hace cargo y va a pagar. Y va a pagar y mientras estamos tramitando esto no nos olvidamos que hay un pueblo atrás que ha sufrido el impacto de esta deuda. Un pueblo que, bueno, que ha llegado a altos porcentajes de inustrición, se ha declarado emergencia alimentaria, quien les habla no se aprobó pero declaró emergencia vial, declaró, presentó un proyecto declarando emergencia farmacológica y bueno, ¿y qué no estaba en emergencia? La verdad que entendíamos que Argentina está en emergencia pero bueno, se están tomando medidas, muchos dicen son peyorativamente, son medidas coyunturales, son medidas necesarias porque sabe que, señor presidente, quienes nos hemos formado bajo la doctrina del justicialismo, quienes somos parte de este movimiento y quienes hemos crecido de la mano de un peronismo como adaptado a las circunstancias actuales en los últimos 12 años, tenemos muy claro que el pueblo no es una entelequia ni es una categoría de análisis, el pueblo son hombres, mujeres, niños, niñas, adolescentes, personas de la tercera edad que la están pasando muy mal. Por lo tanto, hacer sostenible el pago de la deuda que se ha contraído, que es única en la historia en cuanto a su magnitud, es una condición necesaria, tal vez no la única, pero es necesaria para poder echar las bases y definir políticas macroeconómicas, políticas de desarrollo, políticas a largo plazo, que es lo que se reclama, claro, es fácil reclamar cuando no se está, hay que ser responsable y ponerse en los zapatos de los otros y tenemos que ser responsables porque eso es lo que faltó, responsabilidad por parte de quienes tomaron la deuda y por parte de quienes dieron esta deuda porque no hace falta ser muy lúcido y en estos organismos internacionales, vaya si tienen gente lúcida que sabe para otorgar en los términos que se otorgó una deuda y la cantidad a un país como el nuestro donde tenía muchas y tiene muchas puertas cerradas para el crecimiento y el desarrollo. Creo que acompañar este proyecto es un deber de todos porque honrar las deudas habla bien de las personas, habla bien de los países y honrar la deuda es necesario para que después venga un presupuesto en serio y un plan estratégico de desarrollo en serio, un presupuesto en serio, digo, ni un dibujo ni una caricatura que al día siguiente de ser aprobado se desvanece y queda en la nada. Todo vendrá a su tiempo pero esto, darle sostenibilidad al pago de la deuda es una condición necesaria, primaria para todo lo demás. Espero y creo que todos muy íntimamente esperamos que en la Argentina se inicie un nuevo ciclo por nosotros porque tenemos responsabilidad como dirigencia política y queremos dar la mejor de las respuestas pero por esas generaciones presentes y futuras que vendrán que se merecen una vida digna y sentirse orgullosos de habitar este pueblo donde se puedan desarrollar plenamente y con plena inclusión. Gracias, señor presidente. Gracias,